Hablamos de los contratos, sí es un instrumento muy común en el derecho internacional privado, de hecho es en cantidad, no digo por calidad, sino en cantidad uno de los aspectos más importantes del derecho internacional privado y amerita su estudio. Nosotros vimos cómo base un contrato las reglas de los contratos entre iguales. Hablábamos de la autonomía de la voluntad y de la prórroga de jurisdicción como una regla general para aplicarse a los contratos, pero esas reglas se ven, les comentaba yo, muchas veces disminuyen por la finalidad socioeconómica que tenga un contrato, en la medida en que estos sirvan para regular relaciones entre partes que no se encuentran en una idéntica posición negocial. No se aparta mucho de este concepto de la autonomía de la voluntad porque es propio de todos los contratos. Autonomía de la voluntad surge, esa facultad de autorregularse, surge o se instrumenta por intermedio de ese contrato. Entonces, en el contrato laboral la autonomía de la voluntad también, si bien tiene ciertas restricciones, también se utiliza como regla. Quizá no para la elección del derecho aplicable, pero sí para la constitución de muchas de sus cláusulas, la facultad del contrato, y a partir de ahí sí la intervención del orden público para poner un límite al ejercicio abusivo, entre comillas, o en beneficio y en desmedro de la parte más débil de la relación. Lo mismo con los contratos de consumo, y en algunos otros contratos donde, por su importancia, el Estado ha considerado que, por lo menos el nuestro, ha considerado que debía por lo menos poner una especie de control. No sé si ustedes llegaron, yo les pedí por lo menos que lean el artículo de 1651, ¿se acuerdan? 1651, 1652. Sí, los dos. Los dos. No, los nombré, los llegaron a leer. Sí, doctor. El artículo 1652, el artículo 1652, es el punto, es lo más que específico, es un punto de conexión subsidiario, operante la falta o el defecto de, creo que les dije también en el 2653, ¿o no? No. Sí, dijo también, doctor. Perdón. En defecto de la elección que hagan las partes, el artículo 2652 hace operar los puntos de conexión subsidiario en lugar de ejecución de contrato, en lugar de ejecución de las prestaciones del contrato y en su efecto lugar de celebración. El artículo 1651, que es el que a mí me interesa, es el que de manera detallada nos explica el funcionamiento de la autonomía de la voluntad. ¿Quiere que lea, doctor, o no? Ya vamos a leer. Cuando me refiero al funcionamiento es cuáles son los modos, las formas en que se ejerce la autonomía de la voluntad y cuáles son sus límites. No es que tampoco podamos hacer cualquier cosa con la autonomía de la voluntad. Existirán quizás algunos ordenamientos que pongan otro tipo de límites, la prohibición del fraccionamiento, la prohibición temporal de la utilización, la determinación temporal de la utilización de algunas legislaciones. Lo cierto es que nuestro ordenamiento, nuestra legislación, en este sentido, es bastante flexible. También es atendible desde la perspectiva de que las partes son quienes mejor pueden velar por sus intereses. Cuando hablamos de las partes, insisto, estamos hablando de partes que se encuentran en una idéntica posición a la hora de sentarse en el museo. Quiero decir, el 2651 establece las formas, los modos en que esto va a trabajar. De eso modo, la autonomía de la voluntad o la elección se puede hacer de distintas maneras. La elección, propiamente dicha, que es la autonomía conflictual, es cuando las partes eligen el derecho aplicable, por eso hablo de una elección, hasta que se sientan y hacen la elección del derecho que en el hipotético caso de existir un conflicto va a regular la relación, la situación, o puede hacerse de manera material, que es no una elección, sino una creación del derecho. Las partes crean sus propias normas materiales, le dan al contrato la forma en la que... la forma en que va a resolverse el problema, en lugar de determinar cuál es el derecho del resolutor, van a establecer cómo se va a resolver, la manera en que se van a distribuir las responsabilidades, las maneras donde van a cumplirse las prestaciones, la sanción por el incumplimiento de estas prestaciones, si puede estar o no exonerado de alguna responsabilidad, o se puede justificar la responsabilidad. Eso lo crean las partes. Esto se le da en una autonomía material. Esa autonomía material, si uno la piensa así, generalmente es parcial, porque es imposible que las partes puedan, en un instrumento acotado, regular todas las relaciones o situaciones que se puedan llegar a dar dentro de ese marco jurídico. Pueden tener una previsión en base a las prácticas, en base a las costumbres, a la experiencia que se tenga, pero es imposible de que en un solo contrato ajeno a todo otro reglamento jurídico sea autosuficiente para arreglar todas las situaciones. ¿Me entienden? Puedo crear una norma de exoneración de la responsabilidad, pero seguramente esa exoneración de la responsabilidad así per se funcione si se da exactamente el caso por el cual yo accionero de responsabilidad. Pero si se dan algunas y no otras, puede generar alguna discusión, alguna laguna, donde tengamos que acudir necesariamente a otro reglamento jurídico para subsanar esa laguna de ese efecto. Por eso la autonomía material generalmente es de segundo grado. Excepcionalmente esa autonomía material, Goldsmith la define como universal cuando no está inserta en ningún otro reglamento jurídico. Irán como. Y excepcionalmente algunos organismos internacionales como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, nos sujetan, y digo algunos, porque a veces estos mismos reglamentos terminan derivando en la hora de hacer sus compras o en alguna legislación en particular, pero la mayoría de las veces lo que hacen es sujetar esas lagunas a las decisiones del propio cuerpo. ¿Se entienden? Esa falencia que no puede, o sea, falta de autosuficiencia que no puede darle el propio contrato se va a resolver por intermedio de sus órganos, de los órganos del Fondo Monetario. Entonces, la importancia que tiene que tener el organismo para poder darse sus propias normas y hacer de que el contrato o que la autonomía de la voluntad material se ejerza en un nivel universal. ¿Sí? La elección también puede ser expresa, como aparece en el contrato, y nos dice, en caso de conflicto se aplicará la ley argentina, en caso de conflicto se aplicará la ley chilena, o a los efectos de este contrato la responsabilidad se distribuye de esta manera, o son causas de exoneración de la responsabilidad esta, esta y la otra, esta expresa. Ahora, las partes también pueden hacer una elección táxica. La elección táxica se produce cuando no hay lugar a dudas sobre más allá de que las partes no lo hayan expresado en alguna cláusula en particular, se produzca esa elección. Esa elección se puede producir porque las partes eligieron un formulario, porque eligieron algunas prácticas, algunos costumbres, porque eligieron un idioma para redactar el contrato, que nos permita a nosotros de manera manifiesta, sin duda, sin incertidumbres, de que el contrato, para la aplicación del contrato, se eligió de terminales. Esto es una elección táxica. Surge de elementos del contrato, no de la expresión de las partes. Y después una tercera posibilidad de elección que surge a partir de la cláusula de sección, como ya vemos trabajando, en el artículo de 1997, hoy, en el artículo de 1693, que es una elección hipotética. La elección hipotética, a diferencia de las que venimos a ver, no la hacen las partes, sino que la hace el juez. El juez es el que supone cuál es el derecho que hipotéticamente hubiera regulado mejor la relación con la que hubieran elegido las partes. ¿Sí? Eso está en el artículo de 1693 que le permite apartarse de los puntos de condición determinados o elegidos por una norma de conflicto y elegir aquel derecho del Estado que presente por ahí vínculos más altos. ¿Sí? La elección también puede hacerse de forma parcial, de forma total. Puede ser originaria. Parcial es cuando el contrato se fragmenta, lo que se conoce como de page, copia y pegue, ¿no es cierto? Muchas veces ustedes hacen los trabajos, al final es de esa manera, que consiste en cortar el contrato o fraccionarlo en distintas partes y a cada una de estas fracciones designar un derecho. Lógicamente hay algunos ordenamientos jurídicos que lo prohíben por la armonía del contrato. En nuestro caso nuestro ordenamiento jurídico lo permite porque el juez siempre cuenta con algunas guías para considerarlo o determinar la aplicación válida del contrato. No se olviden que cuenta el juez con la herramienta del método sintético-policial que le permite el juez armonizar las legislaciones que se fragmenta en el contrato y guiándose siempre por la validez intrínseca del contrato. Puede ser la elección originaria, puede ser sobreviniente, es originaria cuando la elección se hace en el momento en que se constituyen las partes que se constituyen el contrato y sobreviniente para modificar contratos anteriores, cláusulas anteriores, siempre y cuando encontramos un límite en los acreedores o terceros que puedan estar interesados no le han perjudicado sus intereses o sus derechos. ¿Cómo se llama originaria? ¿Fue la otra como dijo doctor? Es sobreviniente, es por el momento en que se haga la elección. La elección también puede ser un total parcel de la elección. Doctor, ¿no puedo hacer una pregunta? Por más si las partes ya tienen el contrato y quieren modificar o hacer regir por otro ordenamiento, ¿no pierde la eficacia el documento, ¿verdad? Ese contrato. No, no debería, puede perderlo, sí, pero la modificación está permitida en la medida en que no perjudique la validez original del contrato. O sea, no altere la naturaleza propiamente dicha del contrato. La naturaleza la puede alterar. Lo que no puede alterar es la validez original. Nosotros podemos tener un contrato de alquiler, de automóvil y de repente convertirlo en un contrato delísimo. O convertir el contrato de alquiler de locación de bienes en un contrato de compraventa o con la posibilidad de venta. Lo podemos hacer mientras, obviamente, ese contrato o esas nuevas cláusulas no afecten primero la validez original y después los intereses de los derechos que pueden tener. Ajá, o sea, la naturaleza sí puede variar pero no la validez propiamente dicha del contrato. Exactamente. Les decía también que con la creación, con la elección de un derecho aplicable traemos también la colación en la orden pública pero acá es importante determinar la diferencia entre el orden público interno y el orden público internacional. Cuando las partes hacen una elección esa elección la hacen con todo el derecho eligen el derecho chileno e incluyen también las normas del derecho coactivo el orden público interno el orden público interno que lo traen también para así para aplicar su cuenta mientras que cuando hacen la creación cuando crean cuando eligen cuando ejercen materialmente la voluntad se crean sus propias normas y pueden dejar de lado este derecho coactivo interno esa es la importancia de definir uno o otro el derecho coactivo interno puede en este sentido ceder ante lo que parece indisponible puede ceder ante la voluntad de las partes pero no por el solo hecho de que las partes la quieran dejar de lado sino porque el orden público interno está exento como norma no como principio pero en este caso siempre va a aparecer como límite del ámbito internacional ¿por qué digo esto? porque ese orden público aparece cuando el Estado tiene intereses en proteger algunos aspectos de la sociedad pero que no afectan a la comunidad internacional supónganse este perdón supónganse que la prohibición de contratar en dólares una política monetaria pero que influye lógicamente en los contratos y en el ámbito privado se extienda al ámbito internacional ¿ok? imaginan el descalabro que eso podría ocasionar eso es derecho coactiúntico ¿sí? ahora el derecho el orden público internacional y las normas internacionalmente imperativas no pueden ser jamás dejadas de lado eso parece siempre como un limpio el orden público como conjunto de principios y aquellas normas que el legislador ha considerado que deben aplicarse aún en el plano internacional de manera estricta y rígida ¿sí? a normas de policía aparece cierto también pueden elegirse los usos y costumbres también digo pueden elegirse porque basta con reglamentarlos creo que Gladio no recuerdo que en la clase pasada me hacía mención de los impoternos sí doctor sí 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 son algunas cláusulas que se utilizan no creo que les comenté que tienen consecuencias también para el derecho internacional privado por la determinación del lugar de cumplimiento de la obligación pero no solamente pueden hacerlo por vía de elección también piensenlo que las partes pueden elegir o redactar esas cláusulas como si fueran cláusulas propias del contrato ¿sí? en realidad piensen si a la autonomía de la voluntad como el que puede lo más puede lo menos si las partes pueden realizar pueden darse sus propias normas pueden crear las normas lógicamente también pueden hacer una elección pero las partes además pueden ejercer la autonomía de la voluntad eligiendo el juez competente porque al elegir el juez competente también están eligiendo el derecho internacional privado que se va a aplicar a sus normas porque ese juez y yo le digo el juez chileno el juez chileno no van a ir al derecho internacional privado argentino de entrada van a ir en caso de rendido pero lo primero que va a hacer es ir al derecho internacional privado chileno para ver si está permitida la autonomía ¿se entiende? pero si así todos no pudieran elegir el juez las partes tienen la libertad de elegir el lugar de ejecución de los contratos el elegir el lugar de ejecución de los contratos esto se llama la realización del punto de conexión la manipulación de los puntos de conexión que en principio mientras no haya la intención del fraude en la parte general las partes están eligiendo el derecho educativo si le decías algo que no haya fraude ahora si lo que yo hago es convertir un contrato internacional un contrato nacional en un contrato internacional con el solo objetivo de por ejemplo dejar de lado el derecho coactivo interno argentino entonces si estoy cayendo o provocando un fraude de la ley existe una prohibición de contratar en dólares y yo celebro el contrato de alquiler del departamento que está en Puerto Madero y lo hago con dos personas domiciliadas en Argentina pero hago la celebración en el Uruguay al solo efecto de convertirlo quizás en algún aspecto internacional del contrato que aparece también como límite de la autonomía de la voluntad el otro límite de la autonomía de la voluntad ya hemos visto el orden público es cuando está expresamente prohibida está expresamente prohibida por ejemplo en los contratos de consumo cuando la ley se lee en el artículo 1654 en el artículo 1655 si no me equivoco a ver vamos a buscar 1655 oh perdón el mismo artículo 1651 tiene en la última parte la prohibición de que de que se aplique a los contratos de consumo si pero en ese mismo artículo están ahí y al final al final entonces los límites son la prohibición expresa la ley el fraude a la ley y el orden público siempre que se hace una elección se hace la elección al derecho de fondo no al derecho internacional privado y son algunas reglas que establece el artículo 2651 el artículo 2652 elige como punto de conexión subsidiar el defecto de no se olviden que el artículo 2653 también le permite al juez subsanar este efecto en la elección hipotética pero si no se llega a determinar cuál es el derecho elegido por las partes es el lugar de cumplimiento de las prestaciones en caso que haya varias prestaciones el código habla de la prestación característica esto es la ley se lo comenté creo la clase pasada la tesis de Knitze sobre cuál es la prestación característica de un contrato para determinar cuál es la prestación principal que va a ser la determinante del lugar de cumplimiento y para el hipotético caso en que no se pueda determinar el lugar de cumplimiento la ley del lugar de celebración la celebración es si bien en la mayoría de los casos se puede determinar cuando el contrato entre ausentes no se cuando se produce un contrato entre ausentes que no me permita determinar cuál de los dos lugares entre ausentes dos personas que se encuentran en distintos estados ¿no? cuál de los dos lugares es el que se permite ser perfeccionado el contrato el artículo 26752 establece que es aquel de donde parte la oferta aceptada ¿sí? el viejo código civil tenía una una salida más para que casi no se pueda determinar el lugar de celebración establecía que puede utilizar también para el hipotético caso de no poder encontrar una respuesta a esto buscar que cada una de las obligaciones se aplique por la ley el lugar donde esta debe cumplirse ¿sí? este y eso es básicamente la manera en que se regula la autonomía de la voluntad de nuestra legislación hoy hay un punto que debería leerlo yo supongo que todos lo leyeron ¿no? esos son tres artículos supongo que lo leyeron porque además el trabajo el contrato que les dejé es para ¿pudieron hacer el contrato? sí doctor ¿qué les pareció? hay una pregunta que no 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 le no le pude leí porque dice por ejemplo en una de las preguntas decía del del orden público bueno y para mí el orden público internacional es un conjunto de principios y normas y para mí no sé si está bien se te cortó la dice se te cortó no te escucho no se alteró el orden público porque si se lo hacía acá el chiquito ya tenía capacidad de derecho y de ejercicio también tenía para que se te cortó el micrófono capaz de 18 años mayor de edad porque fue en el 2016 y en Canadá la mayoría de edad se adquiría a los 19 años y no entendí esa pregunta que se refería si se alteró el orden público esa y la otra creo que no sé si también pero el contrato no lo analicen por parte la capacidad es una de las preguntas también que se hacía sobre no recuerdo bien cuál era la edad del menor y también estaban insertas las normas FIFA pero para que ustedes evalúen qué es lo que se no se olviden cuando hablamos de conjunto de principios no estamos preguntándonos en concreto qué dicen las normas sino que pretenden proteger las normas yo leí el estatuto de la FIFA decía que solamente podían exactamente pero a grandes rasgos decía que si tenía si era menor de edad de 16 a 18 años excepto en Europa y no sé qué más todo en estos sectores decía que se podía subsanar pero como no era en Europa era acá en Argentina para nosotros a ver vamos por parte no es que se puede subsanar tiene algunas la normativa FIFA que yo puse ahí no hace referencia en sí al contrato sino el traslado de los menores lo que se pretende proteger ahí creo que lo vimos también es el tráfico de los menores esa es la protección que se pretende con el artículo 19 del estatuto del jugador es la prohibición de hacerse transferencias o traslados de los menores para evitar el tráfico de los menores dice Gabriela dice habla respecto de la capacidad de la capacidad porque la capacidad no sé si entiendo mal Gabriela sucede que se celebró el Canadá me pones vos si en Canadá se celebró pero la capacidad se rige por la ley del domicilio que también es Canadá y él era menor de edad porque había a los 19 años se adquiría recién la mayoría de edad pero estaba representado por su padre y un representante legal entonces está el tema de la mayoría de edad hasta de la incapacidad porque la minoría de edad está superada insisto el contrato hay que analizarlo en un conjunto no solamente los aspectos que están que me preguntan respecto a la capacidad yo no veo que se enteró el orden público pero ya vamos a llegar igual es una de las únicas preguntas yo veo así una alteración mínima del orden público que hay que no de todo el contrato sino de una de las cláusulas bueno la primera pregunta ¿ven? yo puse que el contrato es internacional creo y yo puse que el contrato es internacional cuando en su conformación desenvolvimiento o distinción posee elemento extranjero objetivamente relevante desde la mirada de un sistema jurídico determinado en este caso se toman en cuenta dos criterios para definir la internacionalidad del contrato por un lado el criterio subjetivo el cual se entiende que el sujeto o sea que el jugador ese sería parte del contrato es lo más importante por ejemplo el contratado es el jugador de nacionalidad canadiense y el cumplimiento del contrato será en Argentina además tomando en cuenta el criterio objetivo también se establece la internacionalidad ya que el contrato se va a celebrar en un estado distinto del lugar de su cumplimiento no sé si está bien o esa respuesta a la ley está perfecta vieron como la ley primero una introducción de cuando el contrato internacional sin entrar en este ejemplo en concreto y después una vez que definió el contrato internacional me explicó porque este contrato internacional está perfecto yo le cambiaría nacionalidad por domicilio es de nacionalidad es de nacionalidad canadiense tiene su domicilio en Canadá en Toronto le pongo entonces tiene su domicilio en Canadá en Toronto el punto de conexión elegido por nuestra norma es domicilio y nacionalidad eso hace que el contrato sea internacional contiene elementos en distintos yo les quiero hacer una pregunta a ver tiene además el contrato aparte de los elementos que hizo mención Gladys algún otro punto de contacto internacional mientras lo piensa está perfecta la respuesta de Gladys así se tiene que responder la pregunta dice es un contrato internacional y por qué la mayoría me va a poner sí porque porque se celebra en este lugar y se ejecuta en otro lugar o sí porque en el domicilio la parte está bárbara está bien la respuesta pero la manera que explicó Gladys es la manera que se tiene que fundar ¿qué me decía Gonzalo? perdón aparte tiene elementos extranjeros por eso también ¿cuál es? ¿cuál es el otro contacto? no se olviden de que el contrato es internacional sobre el artículo de 1594 cuando presenta vínculos con dos o mejor elementos jurídicos nacionales ¿cuáles son los otros elementos? ¿qué otro elemento? ¿la vinculación? se ha puesto a propósito para que nos salgamos un poquitito de los ejemplos las normas FIFA las normas FIFA Alfred exacto el contrato tiene un sometimiento a un ordenamiento jurídico extraño que son las normas FIFA no hace falta que estudien toda la normativa FIFA pero a su vez la normativa FIFA está inserta dentro de los ordenamientos jurídicos sucios porque allí tiene su sede pero expresamente el estatuto del jugador el estatuto FIFA perdón establece que todo lo que no esté regulado por su estatuto se rige por el derecho FIFA por el derecho internacional privado eso hace que el contrato ¿cómo? SUCE ¿suce qué? ¿cómo suce? perdón las normas y el reglamento el estatuto y el reglamento de la FIFA ¿no es la sigla? ¿no es SUCE? sí, puede ser sí, sí, sí puede ser también depende del idioma en que se utiliza la verdad que nunca escuché SUCE porque yo lo tengo en español pero es el estatuto no sé yo inglés pero doctor pero creo que no sé cómo se pronuncia pero se escriba así puede ser puede ser las normas a lo que voy es que el sometimiento a las normas FIFA hace que el contrato por sí sea un contrato internacional esto está un poquito más es un poquito más complejo porque FIFA a su vez es un organismo internacional en el que este CINDA habla sobre el tribunal también en la elección del tribunal no se olvide en que es determinante el derecho internacional privado aplicable eso hace pero la elección del tribunal es recién consecuencia de ser un contrato internacional está bien la respuesta les decía un poquito más complejo porque FIFA es un organismo que a su vez nuclea otros organismos como son por ejemplo la AFA la asociación de fútbol brasileño la asociación de fútbol chileno uruguayo que también son microorganismos dentro de los ordenamientos jurídicos argentinos que está sometido también a la ley está la ley 20.026 creo que es 20.000 asociaciones que tienen privadas 20.160 son asociaciones privadas que a su vez delegan reglamentariamente en un supraorganismo la reglamentación hacen una delegación legislativa y en esa delegación legislativa también hay un sometimiento voluntario en un ordenamiento jurídico externo eso así que el contrato por si sea internacional porque son las reglas fifas las que en definitiva van a regular aspectos no considerados en el contrato muy bien muy bien Alfredo la ley aplicable el contrato y como se ejerce la autonomía y la voluntad bueno la segunda pregunta puedo contestar o no sé si otro compañero quiere hacerlo y si otro compañero quiere hacerlo para sacarse las dudas también si no nos ilustras ley como la primera respuesta no podés volver a dar una bueno dice la pregunta dice el encuentro bueno cuál es la ley aplicable será ley aplicable en este contrato conforme al punto 5 del contrato del jugador no es cierto del punto 5 dice elección de las partes o sea la cláusula quinto donde las partes han hecho elección del derecho aplicable en el presente contrato se rigerán por las normas vigentes en la república argentina a la fecha de su celebración y en la convención y también puse según el artículo 7 de la convención interamericana sobre derecho aplicable a los contratos internacionales que dice que el contrato se rige por el derecho elegido por las partes el acuerdo de las partes sobre esa elección debe ser expreso en caso de ausencia de acuerdo al expreso debe prenderse en forma evidente de la conducta de las partes ese dice el artículo 7 de la convención interamericana sobre contratos internacionales que vincula Canadá con Argentina si está bien la respuesta de qué manera se ejerce le faltó contestar bueno acá sigue le fui desmenuzando como se ejerce la autonomía de la voluntad el código civil y comercial adoptado adoptando el criterio mixto adopta el principio general en materia contractual de la autonomía de la voluntad de las partes que brinda dos tipos de autonomía voluntad material y conflictual en la material consiste que la postestad que tienen las partes de establecer el contenido del contrato o sea las obligaciones por cada una por un lado por parte del club y por otro lado por el jugador y sus representantes como en ese entonces en ese estado era menor de edad estaba representado por su representante legal y su tutor y la conflictual consiste en terminar la ley aplicable y acá yo puse las obligaciones del jugador cláusula primera donde se establece en el contrato dice puse en la cláusula primera segunda cuarta sexta octava y décimo primera y después las obligaciones del club están en la cláusula tercera dos partes en la cláusula sexta si quiere le leo yo para que no no y en la rescisión unilateral por ejemplo eso también me llamó la atención en caso de que rescinda el jugador por su propia voluntad tiene una sanción o multa de un millón de dólares y si es por parte del club solamente tres salarios mínimos que creo que era de 42.000 pesos eso lo que es y la elección de la afiliación de la de la mira está perfecta está perfecta esta respuesta la is así tiene que ser así se tiene que fundar una pregunta y saliendo un poquito de de las formas que es lo que a mí me interesa que aprendan acá para después hacer lo mismo con el libro con las fuentes que tengan a mano para fundar las preguntas del examen y para el día de mañana que tengan que trabajar porque seguramente no trabajarán con el mismo contrato está perfecto saliendo de eso en al principio del trabajo me dijiste que tenías dudas respecto del orden público y ahí te generó ahí decía para mí no se alteró el orden público porque yo decía que si se aplicaba acá se celebraba acá sin problema porque el chico ya tenía era mayor de edad era libre tenía capacidad de ejercicio y de de como se llama el otro ejercicio y de derecho no había problema pero allá tampoco porque estaba representado por primero por su papá y un representante legal ahí no hay ningún inconveniente ya nadamos esas aguas y no hay ningún inconveniente respecto de la validez del contrato para la capacidad del contrato para hablar de orden público en ese sentido está superado claro como dice orden público internacional para mí no porque yo decía por eso escucha un poquito pero usted genera ruido de la cláusula sexta si hay una rescisión unilateral del contrato se paga un millón y de hecho el jugador renuncia al cobro establecido por la ley y aceptar tres salarios mínimos vigentes en el momento qué tipo de contrato es cuál es la naturaleza jurídica de este contrato que están preestablecidas las cláusulas cuáles son las prestaciones del contrato que surgen del contrato cuál es la característica de este contrato qué tipo de contrato es o a qué se asemeja no es un contrato adhesión las partes están vos lo dijiste las partes crean sus propias normas en algunos casos destruyendo responsabilidades este prestaciones de dar en la prestación de dar una prestación de hacer diría yo prestación de hacer doctor sí una prestación de servicios exacto puede ser o no tiene una prestación de servicios también porque el otro tiene que pagar un precio una retribución claro cuál es la cuál es cuál hace característico de este contrato la prestación de pagar un precio o la prestación del servicio en sí la de servicios la de servicios entonces vamos por el servicio qué clase de servicios presta deportivo deportivo sometimiento pero hay una relación de dependencia para mí yo una relación de dependencia doctor porque si él no juega profesionalmente o no le da la formación entonces más allá de que aunque lo haga profesionalmente la ley cuando alguien presta servicio para una institución estamos ahí María Paula vos querés decir algo se levanta la manito sin querer activar tu micrófono ah perdón bueno decía más allá de que sea profesional o no de hecho que haya un contrato convierte la prestación de servicios en profesionalismo de todas maneras la ley de 2160 lo que resguarda es la protección del trabajo de los jugadores de fútbol es básicamente un contrato de naturaleza laboral y en la naturaleza laboral lo que se pretende proteger es este el ¿cómo se llama eso? son los derechos en este caso del jugador o del trabajador ¿sí? la cláusula séptima sexta perdón que a vos te llamó la atención en aquella parte donde renuncia a la aplicación del artículo 16 si bien este lo puede hacer por la autonomía de la voluntad el artículo 16 esconde en el fondo una protección no es que esconde manifiesta de hecho una protección ¿sí? entonces la alteración del orden público está ahí la alteración del orden público es laboral la protección del jugador lo que no significa que invalida todo el contrato lo que significa que esa cláusula puede ser dejada simple ¿sí? si eventualmente llega a ocurrir la rescisión unilateral del jugador van a los tribunales al TAS como decía Cintia hoy van al TAS el jugador le reclama la indemnización equivalente por la rescisión perdón ¿sí? el jugador reclama esa indemnización y el club le quiere pagar los tres salarios mínimos el jugador puede pedir más allá de que haya suscripto ese cláusula ¿sí? en términos prácticos porque ahí también decía que él no viene como un profesional sino que viene al club va a tener la educación en su formación y después profesionalmente no sé si me entiende lo que yo quiero decir sí de todas maneras lo que se protege acá es la prestación de servicios en esta cláusula para mí entender acá hay una alteración del orden público en esas cosas ¿sí? está bien le puedo poner que esta alteración viene a ser en cuanto al ámbito laboral en la cual se debe proteger la situación del jugador canadiense yo lo veo así de todas maneras digo las respuestas que vos estás dando son perfectas están perfectas yo estoy hablando de opiniones Gabriela me pregunta sobre la cláusula octava octava dice que el futbolista se obliga a jugar hasta finalizar la temporada ¿por qué? decía que si se lo contrató por tres temporadas ejemplo y él se quiere ir en la primera temporada él se obliga si él firmó por tres temporadas tiene que hacer las tres temporadas y después recién reclamar esos salarios en donde Gabriela en donde ves la alteración de la república o no vamos a bajarle si es que está escucha Gabi ¿me querés activar tu micrófono? y ¿me contás? ¿me contás? ¿me contás? me sacó la duda porque a mí me generaba duda que decía ¿sólo podrá presentar el reclamo al finalizar el último partido del campeonato o torneo en disputa a dicha temporada? o sea como que le daban un plazo entonces me llamaba la atención pero Gladys me sacó la duda cuando contestó eso de que él se había obligado Sí está bien en este caso no hay ninguna alteración porque no es que se lo priva del derecho a reclamar se establece que tendrá que esperar hasta que termine el campeonato para hacer el reclamo pero puede hacer el reclamo si en la cláusula sexta hay una renuncia que en el derecho laboral las normas de orden público laboral no estarían permitidas yo diría el orden público lo evaluaría desde esa perspectiva la última pregunta que les quiero hacer de este trabajo más allá de que haya otras para responder es sobre las calificaciones yo puse que sí que hay calificaciones y ahí definí lo que es calificaciones en la cláusula tercera a mí me llamó donde dice reglamento interno y en la cláusula tercera donde dice sobre retribución no sé si está bien y la retribución puede ser pero el reglamento interno ¿por qué? ¿qué calificaciones? y por ejemplo él él es de nacionalidad canadiense entonces le tienen que establecer o no sé si enseñar decir la palabra o ¿cómo le puedo decir? le tienen que informar a quién se tiene que apegar de lo que dice la AFA por ejemplo el reglamento interno el estatuto interno no hay ningún no veo yo que este doctor no sería en el perdón perdón le contesto la yo no veo hay un problema de que falta determinar qué es un reglamento interno no sería en el no sería en el inciso cuarto doctor el artículo cuarto donde donde hace referencia al estatuto y reglamento general y particular del club de la asociación argentina del estatuto del jugador de fútbol de la confederación sudamericana cuando hablamos cuando hablamos de calificar estamos hablando de poder determinar los conceptos el concepto de reglamento interno del club es uno solo en cualquier lugar del mundo reglamento interno del club racing es uno solo no va a cambiar eso pero doctor él no sabe estudia pero la calificación lo pasa porque se le explique al jugador lo que es en el código civil argentino es el código civil argentino lo tendré que estudiar la calificación es definirme qué sería un código según un ordenamiento jurídico o según otro ordenamiento jurídico ahora en cualquier parte del mundo en cualquier ordenamiento jurídico el código civil argentino es uno solo el reglamento interno del club es uno el estatuto de jugadores uno no hace falta una definición en ese aspecto la calificación mi entender una cláusula séptima la calificación el domicilio de todos los domicilios que hay o que existen en el ordenamiento jurídico canadiense en el ordenamiento jurídico argentino o en cualquier otro ordenamiento jurídico que pueda considerarse en FIFA el contrato califica el domicilio especial y nos dice específicamente este es el domicilio tiene una calificación autónoma de domicilio especial pero suponga que nosotros que era el examen estaba mal entonces en esto y mal no insisto yo no voy a decir insuficiente está mal claro yo te preguntaría por qué hace falta calificar también no hace falta yo entiendo que no hace falta calificar porque hace falta calificar reglamento interno porque no conoce el jugador y ahí sí hay un defecto en el concepto de lo que es calificaciones claro yo pensé eso si dice bueno FIFA bueno todos saben el reglamento que cuando es AFA dice bueno que el reglamento interno su estatuto me ha hecho también entiendo la ley pero más allá de que conozca no conozca al jugador canadiense el reglamento interno lo puede conocer es uno no va a cambiar está señalado está indicado sí porque no está lo que está indicado en este contrato que sí puede aparecer en muchos sentidos es el concepto de domicilio entonces hay que dar un solo sentido el concepto de domicilio el reglamento interno del club va a ser no hay manera de interpretar de dos formas el reglamento interno del club todos sabemos lo que es el reglamento interno del club yo no conozco el reglamento interno del club pero cuando a mí me dicen el reglamento interno del club yo sé que tengo que ir a buscar cuál es el reglamento interno y a captar sus normas no me falta una definición de reglamento interno si me faltaría una definición de domicilio a qué domicilio le tengo que notificar porque ahora el jugador va a tener su domicilio en la Argentina yo le quiero hacer una notificación a dónde se lo hago a la pensión de Racing donde está viviendo el jugador o se lo hago a en Toronto donde tiene el domicilio su representante esa es la pregunta el contrato me lo resuelvo la cláusula séptima no entendieron si doctor ahí sin taché lo que hice no no tampoco digo que esté mal me pareció perfecto la manera en que vos contestaste las preguntas me diste definiciones que es lo importante y para darme esas definiciones lógicamente hay que ir al libro y una vez que están dadas las definiciones recién se puede hacer el contraste con el caso el caso práctico con el artículo tengo la definición tengo el caso práctico y después voy haciendo la relación con los artículos entonces me parece que es la manera de desandar por lo menos una fundamentación una representación ajeno a las opiniones y para mí porque claro las respuestas el contrato es internacional sí para mí es internacional porque el jugador es canadiense ¿está mal? no y no pero es insuficiente sí no le van a convencer a nadie del contrato internacional de ese momento ¿sí? este entonces ustedes cuando dan una respuesta tienen que agotarla a la respuesta agotarla es dar todos los fundamentos y aún los que ustedes consideran que pueden ser rebatidos aclarar que el jugador es canadiense pero que la nacionalidad en la Argentina no es un punto de conexión por ejemplo está bien ¿sí? así se fundamenta en el mismo camino van dando respondiéndose a sí mismos por las positivas por las afirmaciones y por las megazones bueno este le digo esto porque el parcial va a ser de esta con esta modalidad el miércoles que viene a partir de las nueve de la mañana yo voy a subir un trabajo práctico al aula virtual ¿todos tienen acceso al aula virtual? sí doctor sí profe doctor le hago una pregunta nosotros entramos al aula ahí están las preguntas y es un Word ¿cómo es eso? sí no sé si va a ser un Word PDF pero van a entrar al aula no hace falta que se conecten creo que preguntaron en el grupo no hace falta que se conecten al Zoom a partir de las nueve va a estar habilitado el examen ustedes entran descarguenlo si no pueden hacerlo que lo dejara un compañero alguien que se los mande al trabajo lo hacen en sus casas en sus oficinas con un libro con el código civil al lado con lo que necesiten lo fundamentan estoy con vos lo fundamentan y me lo mandan a mi correo de todas maneras estas consignas las voy a volver a aclarar en el aula virtual me lo mandan a mi correo hasta el miércoles 2 a las sería jueves 3 a las 0 horas si para amanecer esta es la noche la amanecer jueves claro jueves o sea tenemos a las 12 de la noche miércoles hasta las 12 de la noche miércoles a las 12 eso perfecto el mismo día el mismo día una cuestión de plazos también hay que respetar las formas el trabajo tiene que ser individual y de elaboración propia los trabajos sean idénticos sean idénticos que sean idénticos no significa que tengan la misma respuesta pero obvio que van a tener en algunos aspectos la misma respuesta porque van a trabajar sobre el mismo caso y van a tener la misma orientación pero la identidad de la respuesta si se anula no la respuesta sino todo el trabajo lo que les pido más allá del conocimiento técnico es el esfuerzo de hacer y el esfuerzo de hacerlo significa sentarse con un libro no lo hagan sin un libro al lado ¿está? ¿qué acta? respecto a las conexiones de las correcciones yo les prometo que van a estar en la semana en el transcurso de la semana para que el recuperatorio que va a ser el miércoles 9 eventualmente puedan trabajar sobre esas correcciones trabajar sobre esas correcciones digo esto de nuevo porque yo quiero sacar de ustedes aquel esfuerzo las correcciones van a ser ante la falta de esfuerzo eso van a ser correcciones entonces van a trabajar el miércoles siguiente sobre eso que les faltó sobre el mismo trabajo pero eso que les faltó falta fundar acá si esta respuesta no tiene conceptos esta respuesta no tiene el fundamento normativo entonces van a trabajar con eso y van a subsanar el defecto en el recuperatorio rofe le hago otra pregunta ya que estaba hablando de eso aquellos que por ahí arañan 5 30 5 50 no está bueno preguntar eso también es participación de todos mis compañeros en clase y mirá la única la única que participaste fuiste vos no porque habla alfredo habla gonzalo habla marianela habla corina habla las chiquitas esas dos chiquitas o tres chiquitas que se están por recibir la defensora también habla no soy la única doctor gracias gladi la defensora la defensora a ver ahora un segundito vamos organizando más allá de la defensa colectiva que hizo Gladys defiendan defiendan su trabajo yo las consideraciones por supuesto que las tendré de todas maneras en este caso la consideración es sobre el esfuerzo yo tengo una consulta con respecto al plazo que usted nos da para la presentación del trabajo resulta que nosotras hay varias chicas que acá rendimos el miércoles el inicio el miércoles 2 procesal penal un final oral y lo rendimos a la tarde entonces quería preguntarle si usted nos podría dar o ampliar el plazo por un día más quizás para que nosotras nos podamos acomodar porque por más que querramos se nos es prácticamente imposible porque se nos junta en el mismo día con un final oral también entonces qué posibilidades habría de por favor ampliarnos un día más doctor usted había dicho que era hasta el jueves hasta la noche de la mañana esperen un poquito yo había dicho que íbamos a hablar de la modalidad no me vengan a correr con el ya había dicho sí vamos a hacer para atender la circunstancia porque no solamente Marianela me imagino de miércoles 9 a las 9 horas arranca el examen al jueves a las 12 de la noche sí por supuesto esto me va a demorar sobre todo para aquellos que se reciben porque también me está preguntando Soraya me está preguntando Mayra creo que era por el tema de los que se reciben qué posibilidad hay de darla escuchenme el examen va a ser desde el desde el miércoles a las 9 horas hasta el jueves a las 12 de la noche en el plazo para mandar yo voy a pedir que me manden con total sinceridad una lista de aquellos que se reciben los voy a corregir primero para tenerlo listo para el viernes está bien Liliana no me pongan acá porque yo no voy a anotar el chat perfecto muchísimas gracias por lo del plazo la verdad que es muy necesario y le vamos a mandar la lista con las con las que nos vamos a recibir también entonces para que usted pueda también corregir esos primeros por favor voy a tener esos trabajos voy a tratar de tenerlos para el viernes a las 4 les pido que si se reciben por ejemplo no me manden yo entiendo que pueden tener como dice Marianela ese inconveniente que es atendible porque justo a la tarde el examen oral entonces como oral quizá pueda pasar quieren estudiar toda la mañana porque no están nerviosos pueden pasar toda la tarde ahí y si yo tengo que corregir el viernes o subir el viernes las notas pasar la lista de los que se reciben no me lo manden el juego a las 12 eso no me lo pido porque si no tengo que corregir igual a la madrugada o al otro día temprano si yo tengo alguna eventualidad o alguna dificultad me va a costar les pido eso y para el lunes o martes siguiente si voy a tener la lista de los si las notas de los demás o sea doctor miércoles a las 9 de la mañana hasta jueves a las 8 a las 12 de la noche antes de amanecer viernes así no y no sé a qué hora amanece antes que no doctor antes de que se haga el jueves a la noche jueves a las 12 el plazo viernes 001 es extemporáneo si si siempre es una perfecta insisto con esto de la elaboración propia son dos conceptos elaboración significa sentar sentar el cuerpo para hacer el trabajo con un libro al lado con el código al lado si quieren hacerlo de internet pero tengan la fuente a mano y propia significa que lo hagan ustedes si esos dos conceptos son fundamentales para para este trabajo por lo demás les pido las disculpas de la distancia los tiempos que tuvimos para para trabajar y bueno sigo acá sus órdenes hasta hasta el día del examen cualquier inquietud cualquier duda me escriben una última consulta que es con respecto a la lista que usted nos pidió ¿quiere que se lo manden al correo? o por donde prefieren por cualquier lado yo les recomendaría que alguien alguno de ustedes en el grupo se haga cargo y mándenme a mí quienes se reciben insisto con la honestidad porque ya veo que se reciben los 90 y es lo mismo que tengan solidaridad y compañerismo con el no vamos está controlando libreteándolos a ver si se reciben bueno no eso que quiero decir marianela está proponiéndose como voluntaria para armar la lista hacen los nombres y me lo mandan me lo acercan por correo me lo mandan a whatsapp doctor le puedo hacer una pregunta yo si la hice es sobre los temas si si es sobre los temas que vimos solo los temas que si es más que los temas las modalidades vimos distintas modalidades vimos casos hipotéticos vimos análisis de polifrudencia vimos el contrato con alguna de esas modalidades obviamente sobre los temas que vimos lo más probable es que sea un trabajo de estos que con los que ya trabajamos sobre el tema y la modalidad de contrato puede ser esa es una opción no le hago más preguntas le hago una consultita se puede hacer una comparación incluso con la legislación anterior a la vigencia del código nuestro digamos en algunos casos en algunos casos quizá hay particulares por supuesto a ver por ejemplo autonomía de la voluntad en el viejo código estaba oye el artículo no recuerdo ahora no estaba reglamentado en el viejo código pero si surgía de que la autonomía la autonomía de la voluntad 1197 1197 tenía una regla genérica pero no tenía la descripción la descripción y la regulación que tiene hoy el código civil si vamos a hacer una comparación es decir bajo la vigencia del viejo código civil no teníamos las reglas pero podíamos inducir de prácticas judiciales de jurisprudencia de la práctica comercial se puede hacer lógicamente si el trabajo lo amerita por ahí en el caso anterior donde había relación de tiempo donde la sucesión se había producido después del testamento que era en vigencia del código civil ¿se acuerda? por ahí sí en esos casos sí traten de acotar agotar y acotar yo le insisto si la pregunta es sobre autonomía de la voluntad no empecemos a hablar sobre huelles perdidos hablemos sobre autonomía de la voluntad no te haga referencia sobre el tema específico doctor sería sí 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 se puede ¿cómo para para redondear un poco la idea? ah menos doctor sí sí se puede en algunos casos buscar antecedentes es útil también bueno ¿alguna preguntita más? cualquier cosita doctor por ejemplo por ejemplo una pregunta por ejemplo podemos nombrar algo de que ¿cómo fue la evolución? hipotético caso podemos poner según Vélez esto y el código actual podemos nombrar si es útil sí si es útil si lo pueden hacer bueno este espero la lista de los futuros egresados les deseo antes de rendir le hace que falta mucho pero les deseo muchos éxitos y me pongo a su disposición de nuevo para cualquier consulta que quiera muchas gracias doctor gracias doctor muchas gracias muchas gracias gracias doctor hasta luego adiós doctor muchas gracias doctor buenas semanas chau chico hasta luego buenas semanas gracias